Defensoría del Consumidor continúa recepcionando denuncias de tarifas energéticas alteradas. En estos últimos días han recopilado más de 200 cartas, dijo Cintia López, quien afirmó que se han encargado también de inspecciones eléctricas. De Defensoría del Consumidor, durante todo este tiempo, en lo que va del año, hemos recibido a cada día más de 200 casos de alto consumo. Los usuarios están reclamando día a día porque la tarifa de energía eléctrica, el consumo, va subiendo, hagan lo que hagan. Nosotros hemos estado recomendando siempre ahorro energético, más ahora que la mayoría de los usuarios se encuentran en sus hogares, tienden a subir un poco más el consumo, pero las facturas están saliendo, por así decirlo, de control. Están subiendo demasiado los consumos, entonces nosotros como Defensoría estamos apoyando a los usuarios. Nosotros hemos realizado inspecciones eléctricas en muchos de los hogares nicaragüenses. Hoy en día estamos también a los usuarios ofreciéndoles que nosotros como Defensoría vamos a hacer los reclamos. Nos manda por WhatsApp los usuarios la foto de su factura y nosotros nos encargamos de realizar su proceso de reclamo hasta el INDE. Esto también en relación a las medidas de prevención para que la gente, porque nosotros hemos visitado las oficinas centrales de aquí, de Norte y Sur, y vemos que no se están tomando medidas la gente afuera, haciendo grandes filas, y eso pues tiende también a algún tipo de contagio, entonces no se están tomando las medidas de prevención. Entonces, viendo esos casos, nosotros nos hemos dado la tarea de que los usuarios más bien, nos remitan sus casos nosotros y nosotros llevarlos a Norte. Cintia López dijo que es necesaria una normativa para que le den prórroga a muchos nicaragüenses, quienes también están reportando problemas de pagos en bancos y financieras. Bueno, en lo que es la energía, alto consumo, y en lo que es también la deuda, los usuarios vienen arrastrando mucha mora hoy en día, se les hace imposible poder pagar sus deudas, tal vez no tienen su cuota establecida como es la tabla de pago, pero tienen menor capacidad hoy en día porque muchos de ellos no están ahorrando, laboran menos tiempo, entonces lo que nosotros estamos realizando, ya hemos emitido una carta, una solicitud a Sobam y a la Ciboif, solicitando que se pronuncien, al menos con una normativa, donde se establezca que se le den prórroga a todos los usuarios de la deuda. Mientras tanto, pues dure esta pandemia, este virus, y se puede estabilizar al menos los usuarios ante esta situación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.